Y para coronar el podcast de esta semana tenemos Possessor 2020, 104 minutos, Canadá, señores, alerta, dirigida y guionizada por Brandon Cronenberg, ay, 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 nunca las segundas partes fueron buenas, ay, niño, que te queda para llegar a tu padre, ay, mi hijo de puta. Pues de así gente conocida, Andrea Riceboro, que bueno, es una secundaria, y Jennifer Jason Leib, que anda por ahí, Sean Bain, que hace de señor con cara de perro, pues este hombre por el papel que hace casi siempre. Y lo que nos viene a contar, pues como hay una especie de red secreta ahí que utiliza a una gente que está hacia vos, que es la que interpreta a Andrea Riceboro, para meterse en la cabeza de otras personas. Y estas personas así cometen asesinatos porque le conviene al cliente que ha pagado para estos servicios y tal, y así va ellos, nunca los pillan, ¿no? Hasta que en una misión resulta que la colega se mete tanto, tanto, tanto en la cabeza del, digamos, en la futura arma, por así decirlo, que es un tipo, y se empiezan a entrecruzar las mentes ahí y ahí ya se lía el cacao maravillado. Sí, bueno, esto es como si fueran asesinos a suerdos, pues mira Juan, cárgate a Pepe, bueno, es niña, es niña, y Juan, pues se pone a estudiar a Pepe, y buscan la forma de meterse en el cerebro de Pepe el tiempo suficiente para que mate al que tú le digas, ¿no? Entonces, a lo menos son 24 horas lo que puede estar dentro del cuerpo de este tío, y claro, tiene que ir viviendo la vida del colega y a la vez ir dando muestras de que se está como desequilibrando o que le está cogiendo manía a quien sea para que cuando llegue el momento de matarlo no sea un asesinato a sangre fría sin ninguna explicación, ¿no? Sino que se vaya viviendo que más o menos, poco a poco, el tío da muestra que se lo quería cargar. Entonces, claro, esta tía se mete en el cerebro de un colega que tiene una fuerza de voluntad más grande de la norma, y empieza a luchar mente contra mente, ¿no? Entonces llega un momento en que ya no sabes tú quién está gobernando el cuerpo, ¿no? Sino la pocesa de mierda esta o el dueño del cuerpo. Y bueno, es una premisa que está muy interesante. Yo qué sé, la llevan a un extremo que... Y el final... La llevan a un extremo que te lía, que lo hace todo muy ralioso, que tú ya no sabes ni por dónde van los tiros, y el final ya no roza el patetismo. Es el patetismo en sí, ¿no? Patetismo hecho celuloide, ¿no? Porque... Exacto, en persona, vamos, yo qué sé. Yo qué sé, es que la verdad que no empieza mal, porque empieza con el asesinato ese del bar, que es brutal, que no se corta un pelo, la verdad. Empieza bien. Pero luego, es lo que tú dices. Empieza que si el tío, que si el tipo se va desequilibrando, que si no sé qué, que si no sé cuándo... Empieza a ver muchos tópicos, porque yo esta película no sabía ni de quién era. Entonces, claro, yo veía cosas y decía, coño, esto se parece a David Cronenberg, se parece. Oye, esto ha salido de esta película, esto ha salido de... No recuerdo así, de las primeras, ¿no? Esta que... La tipa esta que levantaba el brazo y salía como un aguijón y picaba al que fuera. Oye, esto tiene una idea a videodrón, ¿no? Tiene una idea a otra cosa. Pero claro, yo iba mirando esto, eso se iba emborrocinando más, cada vez más, se iba entreliando más. La cosa se iba haciendo más religiosa. Yo flipando, diciendo, pero bueno, ¿dónde vais? ¿Dónde vais? ¿Dónde vais? Y luego al final, cuando sale Brandon Cronenberg, digo, madre mía, madre mía. Vamos a ver, hijo, por lo menos tu padre, aunque ponía cosas raras, pero por lo menos había narrado una historia. Tú, esa parte la suspendiste en la escuela de directores. Ha querido hacer una película pa' molada, así, no, hace como una de mi padre. Pero yo qué sé, que tenga el mismo apellido no significa que tenga el mismo arte, ni las mismas cualidades, ni nada, ¿no? A lo mejor tenía que haber empezado con una película más, menos religiosa y poco a poco haberte metido en cosas más, no haberte metido, ya, es como el pescado, que se quiere tragar un pescado más grande que él, ¿no? Al final qué pasa esa traganta, ¿no? Claro, pues esto lo ha pasado a este tío, ¿no? Ha querido pegar un bocado muy grande y se ha comido, pues, un montón de kilos, ¿no? Pues, totalmente, que ha salido en festivales y este tipo de cosas, y la gente decía, ¡Oh, y lo nuevo del reemplazo de Cronenberg! No, o sea, la película que ha hecho este señor, una se llama Antiviral, 2012, yo no sé si ha llegado a España siquiera, luego estuvo una pesada de años sin dirigir, hasta el 19 hizo un cortometraje, y en 2020 yo he hecho esto y ya está, o sea, ¿para qué vamos a seguir, no? Bueno, es que, yo qué sé, es que es una forma muy religiosa de contar la historia, y, hombre, si te estás metiendo en una cosa complicada, como el tema de la posesión y eso, por lo menos cuéntame la historia bien, no me la cuentes tan, en realidad, de pa'lante, pa' atrás, el tiempo, tío, céntrate, cuéntame lo que me tienes que contar, y ya está, porque es que, sí, vale, después tiene mucha sangre, muchos gones y eso, pero, es que eso no salva una película, amigo, los efectos no salvan una película, lo que salva una película es tener algo que contar, ¿no? No una cosa caótica ahí. Efectivamente, volvemos a lo mismo, hay que saber narrar una historia que quieres contar, lo importante es, primero, qué historia quieres contar, de qué punto quieres ir, qué desarrollo va a seguir hasta llegar al punto al que la quieras llevar. Y lo más importante, una frase que dicen los anglos muchos, y que aquí se la tenía que haber aplicado, keep it simple, mantenerlo simple, es decir, una historia que es una narrativa simple, que algunos personajes pueden ser más complejos si quieres, pero que eso no se lleve por delante la coherencia narrativa. Claro, es que lo que pasa es que, claro, al principio, tú ves la película, empiezas muy fuerte, empiezas con el tema de la posesión y tal y cual, y dices, coño, mira, está interesante, pero llega un momento en que desconectas de la peli, porque ya te estás metiendo ahí un puñado de farfolla de mierda, y que tú dices, me da igual. Y claro, de pronto llega el fin a ese que tiene, que tú dices, adiós, ¿y esto? O bueno, pues ya está, ya este hombre ha terminado de defecar y ha defecado esto. Y ya está, ¿no? Yo, la verdad, le queda mucho a este hombre para padecerse a su padre y, no sé, si no la habéis visto, luego poco hace falta que la veáis. Por mí, os la podéis ahorrar, y si queréis ver cine en condiciones, aunque estaba hecho con muy poco dinero, pero con mucho arte, revisad la filmografía de Vicron en verde-rojo, finales de los 70 y 80, que esa sí es la buena y la que merece la pena. ¡Gracias!